vamos a instalar flutter dentro de windows para eso nos dirigimos al sitio oficial de flutter y vamos a hacerlo a través del buscador escribimos flutter y lo interesante de este framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas es que tiene un sitio en español y otro en inglés si no sé tienes algo de complicaciones con el inglés pues puedes trabajar con el sitio en español pero también está el otro detalle que la versión en español la documentación tiene ciertos errores que no se han corregido la parte de los instaladores entonces para que lo instalemos vamos a abrir el sitio que está en inglés que lo puedes identificar porque tiene el dominio flutter punto de aquí nos indica que actualmente está en la versión 2.2 y así como lo menciona acá sirve para diseñar aplicaciones muy bonitas si de una forma muy práctica en un solo código fuente puedes meter todos tus widgets y generar una aplicación muy genial muy vistosa sobre todo pues bueno nos pasamos aquí en la parte de instalación de flutter y aquí está el link también lo voy a compartir dentro de él en la descripción del vídeo y en esta ocasión vamos a instalarlo dentro de windows entonces elegimos el sistema operativo y aquí nos habla acerca de los requerimientos necesita como mínimo windows 7 el service pack 1 o superior que esté basado en un sistema operativo x86 64 y que el procesador perdón que el sistema operativo este sea de 64 bits el espacio del disco es de aproximadamente 1.64 gigabytes y no incluye el id perdón el id ni las herramientas o sea esto sólo es de flutter entonces qué es lo que se necesita pues se necesita al menos power shell 5.0 o ya el que viene preinstalado en windows 10 y git necesitamos git a fuerza para que pueda ejecutarse ejecutarse correctamente entonces lo que vamos a hacer a continuación es descargarnos flutter va a comenzar la descarga por acá va a tardar algunos minutos y al mismo tiempo nos vamos a descargar la otra aplicación que se llama git git sirve para que podamos enlazar los repositorios remotos con nuestro equipo o más bien para que podamos trabajar la forma colaborativa así como lo maneja acá y sirve como un sistema de control de versiones de nuestro código fuente entonces nos dirigimos al sitio oficial y para windows pues por acá al momento de cargar el sitio se va a habilitar la opción de descarga para windows esto prácticamente es muy muy sencillo y automáticamente inicia la descarga aquí está falta alrededor de un minuto pues vamos a esperar que finalicen las descargas una vez que tenemos ya descargadas las aplicaciones pues vamos a instalarlas en este orden primero git para tener ya el soporte respectivo vamos a aceptar los cambios en el equipo y a continuación vamos a iniciar el proceso de instalación para instalar git pues simplemente le damos en siguiente 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 aquí puedes elegir el editor de texto pero pues realmente lo puedes cambiar más adelante entonces le damos en siguiente 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 hasta después instalar el proceso de instalación de git dentro de windows pero realmente es muy largo muy extenso a comparación por ejemplo de si lo instalas en en linux que con un simple comando ejecutas esperas a que finalice la instalación y ya quedó y ya más adelante puedes configurar bueno esperemos unos segundos aquí a que finalice este proceso una vez que finaliza el proceso de instalación pues vamos a desmarcar esta opción para que no nos redireccione al navegador y le damos en finish ahora si queremos ver si ya está instalado pues simplemente vamos a abrir la terminal de windows y vamos a verificar si podemos ingresar desde desde acá y es correcto entonces por aquí lo tenemos si queremos verificar la versión de git pues simplemente escribimos git y ya tenemos la versión 2.33 instalada en windows perfecto ahora vamos a continuar con el proceso de instalación de flutter pero con el archivo comprimido vamos a abrir la ventana perdón la carpeta donde tenemos los archivos justo en las descargas y por acá está flutter voy a copiar este archivo y me voy a dirigir hacia el disco local c yo lo requiero por aquí y aquí en estas carpetas del disco local c ya que se encuentran en la raíz voy a crear otra que se encuentre al mismo nivel que estás entonces voy a al menú contextual selecciono nueva carpeta y le coloco el nombre de flutter ya sea con mayúsculas o minúsculas o como tuvo usted espero que no tenga espacios una sola palabra nada más abrimos esta carpeta pegamos el contenido que en este caso es el archivo comprimido y aquí es en donde vamos a extraer estos archivos algo importante es que tenga siempre un respaldo de flutter por si llega a fallar esta es una opción de varias que puedes utilizar para instalarlo si nos vamos a aquí al proceso de instalación pues podemos ver que la primera forma es que descarguemos el archivo comprimido y después que lo extraigamos donde nosotros queramos aquí nos indica que puede ser dentro de la carpeta de documentos pero bueno en este caso yo lo tengo en otro lado y ya únicamente nos dice que no lo coloquemos dentro de los archivos de programa en el disco local c porque requiere privilegios administrador bien ahora si no queremos descargar el archivo y después extraerlo pues también se puede clonar en repositorio por eso es que hemos instalado kit y bueno kit se utiliza más adelante en la creación de proyectos porque con base en kit se descargan todos los archivos y se mantiene el sistema de control de versiones ahora una vez que lo hayamos descomprimido pues acá nos indica que debemos actualizar la ruta entonces tenemos que ir hacia la configuración la variable de configuración de de perdón la variable de entorno que en este caso es la de la de parte y tenemos que buscar la ejecutable de de flora para que se asocie hacia el pat global y podamos ejecutar flora en cualquier parte bien que es lo que vamos a hacer a continuación pues vamos a esperar a que finalice aquí la descompresión que prácticamente ya quedó esperamos unos segundos y listo ahora si verificamos la carpeta se está duplicando pero igual puede quedar así no hay ningún problema si la queremos mover simplemente seleccionamos todo y la pasamos aquí y listo ahora que es lo que vamos a hacer vamos a ubicar el archivo ejecutable de flora flora se encuentra en la carpeta bin y por aquí vamos a encontrar un archivo ejecutable en punto bat es este el que vamos a utilizar perdón aquí está flora punto bat cuando lo ejecutamos pues va a aparecer una ventana de línea de comandos y pero también tiene un script que en este caso es flora si viste de una forma muy rápida se vio el contenido ya del archivo si aquí abrimos una terminal y voy a abrir aquí una tengo la terminal de del aragón o si quieres abrir la ventana de línea de comandos presiona la tecla shift en tu teclado clic derecho y vas a ver ya la opción de abrir una ventana de powershell aquí también te sirve la de powershell entonces aquí es en donde tenemos flora y si escribo flora así me tiene que mostrar la información que en este caso me indica que debería escribirlo así de esta manera punto diagonal invertida flora vamos a ejecutarlo esperamos unos segundos y listo ahora sí aquí ya está funcionando adecuadamente entonces ya sabemos dónde se encuentra es este archivo de acá pero el detalle aquí es que por ejemplo si me voy al escritorio y aquí quiero utilizar flora pues el detalle es que posiblemente no me lo detecte entonces vamos a verificar y es correcto no no me lo detecta ni me da la sugerencia entonces qué debemos hacer pues bueno para corregir este detalle lo que debemos hacer es lo siguiente me voy a regresar aquí donde tenemos este la los archivos de flora en disco local se flora bim carpeta bim y voy a dar clic derecho aquí sobre el el icono de esta pc clic derecho o este equipo si está en español es este equipo clic derecho propiedades después después nos va a mostrar todo esto por aquí debe venir una opción que nos habla acerca del sistema esperemos que lo muestre y si no pues hay otra hay otra forma de entrar a ver ajá sí justo es esta esta opción la de configuración avanzada del sistema y por aquí en esta parte deben venir las variables de entorno si si en tu caso pues aparece diferente puedes hacer lo siguiente te vas aquí a donde dice this pc perdón este equipo clic derecho propiedades y una vez que vayas a propiedades va a abrir otra ventana que es diferente a la que apareció hace un momento pero aquí lo encuentro uno más rápido es esta configuraciones avanzadas hacia el sistema la elegimos y vamos a ver la misma ventana esta misma ventana entonces nos vamos hacia variables de entorno y por aquí vamos a encontrar el path esta variable path es la que vamos a modificar entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a seleccionarla con un clic y después le damos clic en el botón editar y si verificamos están dos tres rutas que son las aplicaciones de windows las que ya vienen preinstaladas el web storm que es un IDE que ya está instalado por allí y también Rider la configuración de la instalación pues solicite que se agregaran ahí automáticamente ahora vamos a agregar una nueva ruta aquí entonces le damos en new o nuevo y después vamos a buscar acá entonces en mi caso recuerda es new después buscar me voy al disco local C después a la carpeta flutter luego carpeta bin y aquí es en donde voy a encontrar el archivo entonces una vez que ya lo tengo le doy clic en ok le doy clic en ok otra vez y otra vez en ok y ahora vamos a verificar si es que ya está funcionando entonces vamos a abrir una terminal aquí o cmd en mi caso ya me acostumbré a escribirlo como terminal y vamos a escribir flutter presionamos enter y si todo ha sido correcto pues ya vamos a tener la la instalación de flutter y funcionando en cualquier carpeta del sistema y eso es lo que necesitamos hasta este momento bien entonces recapitulando en este video lo que hemos hecho fue instalar flutter dentro de windows y al mismo tiempo establecer la variable de entorno para que se pueda ejecutar desde cualquier carpeta en el siguiente video vamos a instalar un editor de código y dar de alta el plugin de flutter para que podamos crear proyectos ¿Vale? la